¿Sabías que el nuevo personaje que nos traerá Farlight 84 en octubre de 2023 será una colaboración? Sí, ya que en su publicación dice que será una colaboración con una celebridad filipina, país que se encuentra en el continente asiático. ¿Acaso será el personaje esta celebridad o algo parecido a lo que sucedió en Free Fire con el personaje Alok? ¿O simplemente será el regreso de un héroe que habían quitado anteriormente? ¿Será el regreso del personaje Olga? Le leo en los comentarios para saber si... ¡Gracias!